Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, con el señor Eduardo Castañón. ¿De quién? Del señor Juan Mendoza. Dígame. Oiga, fíjese que hoy yo tengo un puestecito y estoy en el mercado de San Juan Bosco y llegaron unos muchachos del verde, ecologistas, las playeras del verde, y me ofrecieron este número para pedir algún apoyo que yo pudiera recibir. Ok. Ok. ¿Y qué necesidad tiene usted? ¿Qué apoyo es el que requiere? Pues la verdad es que tengo muchas necesidades. Yo soy una persona que me mantengo yo vendiendo algunas cosas que me regalan, algunos productos ya viejos, y la verdad es que son muchísimas cosas las que yo requiero. Más bien no sé qué es lo que se está ofreciendo. Mire, pues así tanto como ofrecerles, pues no tenemos mucho que ofrecer. Lo que estamos haciendo de alguna manera es escuchar las necesidades de ustedes como ciudadanos y tratar de alguna manera de vincularlos a la parte de información con la administración pública que les permite hacer esa parte de obtención de beneficios. Entonces, para poderle ayudar más bien, lo que yo necesitaría saber es por lo menos su perfil, qué edad tiene, si ya tiene algún trabajo, si tiene algún espacio para poder despegar con algún proyecto, algún negocio. Tendríamos más bien que vernos o hacer una visita para conocer un poquito más de esa parte de necesidades y inquietudes que tiene y saber por dónde podemos canalizarlo o cómo podemos apoyarle. ¿Cómo ve? Ok, mire, yo tengo 63 años. Yo ahorita voy, de repente vivo con un familiar, luego con otro, no tengo como un lugar fijo donde me estoy viviendo. Entonces, más o menos son como las necesidades. No tengo pensión, tampoco del seguro, por lo mismo que siempre me he dedicado a lo que es el comercio y pues básicamente sería como esa situación, cuestión de quizá un apoyo a vivienda, alguna cuestión así, no sé si se maneje. Sí, de hecho hay un apoyo que es de 60 y más y tendría que checar, ese recurso es con el municipio, es un programa federal y es una pensión que se les entrega una vez al mes. Haya tenido seguro o no haya tenido seguro, usted tiene derecho a ese apoyo, ese recurso. Y eso podría checarlo directamente en la presidencia, en el área de información y ellos le pueden decir si ahorita, qué requisitos o qué documentación es la que usted tiene que llevar para poder acceder a ese apoyo. O sea, pero no sería con ustedes, sino sería directamente con... Sería directamente en el ayuntamiento. Y por parte de nosotros veríamos de alguna manera, vamos a ver la parte como de esta necesidad que expone y vamos a ver nosotros qué podemos conseguirle. ¿Cómo ve? Oiga, muy bien. ¿Y cómo dónde nos podríamos ver o cómo sería? Miren, nosotros el próximo martes vamos a estar por ahí otra vez en el mercado, en el tianguis, haciendo un recorrido. Vamos a empezar, yo pienso que como eso de las 11 de la mañana más tarde. Entonces, pudiera ser que ahí arrancando, al principio del mercado, pudiéramos vernos y platicar un ratito antes de empezar nuestro recorrido. ¿Cómo ve? Muy bien. Otra cosa que le iba a decir, pero, por ejemplo, yo tengo que dar algo. ¿Cómo es que se da la ayuda? ¿Tengo que dar un dinero o algo? No, no, no. Usted no tiene que dar nada. De alguna manera, esta parte del trabajo que nosotros hacemos, lo hacemos a voluntad y solamente estamos viendo de trabajar con la ciudadanía, ¿sí? De poder apoyarles en lo más posible, pero también de alguna manera que haya esa corresponsabilidad. ¿Se lo explico? Que ustedes puedan apoyarnos a nosotros para que nosotros de alguna manera, que ahorita podemos hacer a lo mejor algo mínimo por ustedes, ahorita que estamos solo en campaña, pues a lo mejor con su apoyo y si podemos lograr de alguna manera posicionar a nuestros candidatos en la administración, pues creo que desde la administración podríamos hacer todavía mucho más. Es generar esta parte de conciencia social, que vean de alguna manera que no la hacemos solamente por la cuestión política o la cuestión de campaña, sino que tenemos una estructura social y estamos preocupados por las necesidades de la ciudadanía y que estamos trabajando por ustedes y para ustedes. Esa, de alguna manera, es nuestra intención de proyecto. Entonces, no, no tiene que aportar nada. Nosotros vamos a platicar con ustedes, si quieren, el próximo martes. Entonces, conocemos por ahí las inquietudes y le vamos dando orientación de cómo puede ir resolviendo esa parte de necesidades que tiene, ¿cómo ven? Oiga, ¿y por qué antes no los había yo visto por ahí? ¿Antes ya habían estado ahí o algo? No, es nuestro primer recorrido. Ahorita por el mercado ahí de San Juan Bosco. El martes vamos a hacer nosotros ya nuestro recorrido formal con nuestra candidata, la licenciada Irma Gómez Contreras. Y pues ya la conocerá también y ella de alguna manera escuchará sus necesidades y podemos ver de alguna manera, ya en corto con ella, qué opciones nos puede dar para ver cómo podemos apoyarle lo más posible a usted. Ok. Entonces, el martes, por ahí, este, los podemos ver. El próximo martes, les digo, arrancamos, yo creo que como eso de las 11 de la mañana y por ahí nos veríamos, este, al inicio del tianguis, por el lado del bulevar de San Juan Bosco. Oiga, ¿y también podría ayudar a algunos familiares míos o nada más es para la gente que estamos ahí en el mercado? Podría usted acercarse con las personas que usted quiera. Si hay algunas otras personas que quieran platicar con la candidata, bienvenidos. Nosotros nos vamos a tomar el tiempo para platicar con ustedes y poder de alguna manera, pues, darles alguna opción o ver de alguna forma cómo podemos orientarlos o apoyarlos con esas necesidades que ustedes tienen. Bueno. Entonces, este, para estar por ahí el martes y ahí acercarme. Sí, le digo, martes a partir de las 11 arrancamos. Si por ahí, este, no está en ese tiempo, vamos a seguir nosotros en el tianguis donde nos encuentren. Por ahí hacemos un campito y nos tomamos el tiempo para platicar con usted. Muy bien. Bueno, llevo algo, me dice de papeles, algo, nada, ¿verdad? No, ahorita nada. Hasta el momento que nos veamos, ya lo vamos orientando y le vamos a decir hacia qué áreas puede dirigirte, y ahí mismo poder checar la documentación que tiene que entregar para esos apoyos que existe. Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias. No, de nada, al contrario, tenemos para servirle. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias.